Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este lunes Y hoy tenemos el placer de entender por acá en el set a una amiga ya de Buenos Días en Nicaragua Que hemos visto nacer, crecer y sobre todo en esta compañía Conteponen en Arte y Danza No en la danza porque es una de las maestras de la danza, sino en la compañía Y hoy vamos a hablar de un evento que se avecina que se llama Que Viva la Danza Vamos a conocer acerca de esto y cómo usted puede ser partícipe de él Y obviamente cuándo, dónde y a qué hora es Nuestra estimada Sandra Gómez, directora de la compañía Contemporánea de Arte y Danza Buenos días Buenos días, muchísimas gracias Siempre un placer estar en este medio televisivo Dándose siempre esas primicias importantes, ¿me entiendes? Que tenemos como compañía Contemporánea de Arte y Danza Y como una plataforma de seguir manteniendo vivo el quehacer de la danza Y especialmente del género de danza contemporánea Un saludo a todas sus alumnas Era la que no estaba en compañía porque yo sé que usted ha estado ocupado el tiempo Sí Pero hablemos de esto, por favor Yo le preguntaba antes de entrar al aire que si esta era la primera edición Me comenta que no, esto es la segunda edición Pero dentro de este mismo año Exacto Sí, lo que pasa es que Compañía Contemporánea de Arte y Danza Siempre tiene el objetivo de crear, generar espacio como una plataforma Para poder tener lazos de colaboración con diferentes compañías de danza O bien coreógrafos o bien directores de las diferentes compañías En los diferentes géneros danzarios Realizamos la primera edición en el mes de febrero En la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino Con siempre Compañía Contemporánea de Arte y Danza Y la agrupación folclórica Son Pinoleros Esta vez la traemos nuevamente como una segunda edición En la sede de la Academia Nicaragüense de la Danza Y será el día primero de julio Siempre con la agrupación folclórica Son Pinoleros de Ciudad Sandino Pero esta vez invitamos al taller de danza contemporánea Que dirijo, lo cual son jóvenes Que están participando del género en la danza contemporánea Lo cual sirve como un método De incentivar a estos jóvenes Que están aprendiendo el género en la danza contemporánea A que vayan aún más a un nivel más profesional Excelente, entonces estamos viendo que esto es una plataforma Ustedes lo decían, me encanta esa parte Es una plataforma para impulsar a esos talentos Que se están involucrando dentro de la danza Pero a la vez que conozca la experiencia Ya de los que tienen este trabajo y este repertorio Y este programa a lo largo de estos años Y con esta compañía que es de Ciudad Sandino Y que ahora la primera edición fue ahí en Ciudad Sandino Y esta vez es como pagar de forma recíproca Y ahora van a estar aquí en Managua En la Academia Nicaragüense de la Danza ¿A qué hora inicia, dijo? Sí, estamos el sábado primero de julio A partir de las 6.30 pm En la sede de Academia Nicaragüense de la Danza En el escenario de la danza Compartiendo esa escena Como lo dije anteriormente Con la agrupación Son Pinolero El taller de danza contemporánea Y por supuesto organizado por compañía contemporánea Art y Danza ¿Esto es totalmente gratis? ¿Tiene un costo? Tiene un costo, ¿verdad? Siempre simbólico Lo importante es que nuestros amigos televidentes También apoyen el arte nacional Asistiendo a nuestro evento Esa es la mayor recompensa que tenemos nosotros Por este proceso, por este trabajo arduo Que realizamos durante todo el año Y tiene un costo de 170 Córdoba Realmente que es simbólico Estaremos también vendiendo entrada Previo a que dé inicio el evento Y también ya estamos vendiendo boletos Con cada uno de los integrantes O participantes del evento Que tendremos este 1 de julio ¿Más o menos cuántas puestas de escena van a ver? Mira, es un abanico de posibilidades Porque tendremos el género de la danza folclórica El género de la danza contemporánea Pero también el género de la danza variedades Tendremos 3 géneros en una sola noche artística Con un gran derroche de talento De jóvenes que están creciendo en el nivel de la danza En los diferentes géneros danzarios Pero que también nuestro objetivo es siempre promover El género de danza contemporánea Ok, entonces significa que usted va a disfrutar De un evento cargado de mucha variedad Donde va a estar la parte contemporánea Va a estar la parte del folclore Y también puede haber urbano, salsa merengue Exacto Toda una mezcla interesante De este evento muy bonito Donde van a haber jóvenes ¿Desde qué edad hay? ¿Cuál es el más joven que va a estar ahí? Bueno, la más joven tiene 14 años 14 años Que está en el taller de danza contemporánea Y pues los mayores somos nosotros Los organizadores de compañía contemporánea de la danza Y también están haciendo su puesta en escena Con esa calidad y esa experiencia que amerita De lo que es la compañía contemporánea de la danza ¿Ya cuánto va a cumplir la compañía contemporánea de la danza? 21 años 21 años de habernos fundado Por supuesto han pasado por estos años ¿Verdad? Diferentes jóvenes Diferentes artistas que ya no están en Nicaragua Que ya están fuera Poniendo en alto el nombre de la danza en Nicaragua ¿Verdad? De Nicaragua en otros países En otras fronteras Y seguimos siendo también ese semillero Que da apertura a esos nuevos jóvenes A esos nuevos talentos Porque no podemos cerrar Cerrarnos Tenemos que ser siempre también Esa plataforma que ayuda a ese joven Con gran talento A seguir creciendo en el género de la danza contemporánea Estamos hablando entonces De que del 2000 A ver, dos Sí 2002, ¿verdad? Sí 2002 ya están trabajando Y han venido creando Una plataforma muy adecuada Si lo hemos dicho Cada vez que usted nos acompaña No solo en el aspecto Del evento internacional Que usted realiza Así es Y ahora llevando a cabo Estos eventos Que es para impulsar El talento nacional Así es Y las nuevas Estos nuevos talentos Estos jóvenes Que se quieren involucrar Dentro de la danza contemporánea Y conocer este medio ambiente De lo que es el arte Desde las tablas Y que mejor Con expertos en la materia Como nuestros amigos De la compañía Contemporánea Artidanza Entonces la invitación Este es sábado Primero de julio A partir de las 6 Y 30 Llega a las 6 Por favor Sí Puntuales Puntuales Y con un valor De 170 Córdobas Para que usted pueda Perfectamente disfrutar De un evento cargado De mucho talento Y dos Bueno, tres compañías Bueno, dos Pero una Una taería Del taer Y la parte De la experiencia De la compañía Contemporánea Artidanza Y lo que son Estos chavalos De chavalas Allá de Ciudad Sandino Que ya La compañía Agrupación folclórica Son pinoleros Son pinoleros Tremendo Entonces ¿Cuántos chavalos Van a estar en ese Bueno Bueno, estamos Alrededor de 60 60, 70 jóvenes Entonces es bastante Es un evento grande Por supuesto La agrupación folclórica Tiene más integrantes Sí, por ejemplo Pero También danza Compañía Contemporánea Artidanza Somos 7 integrantes Y el taller De los jóvenes Que son 9 Entonces Es un taller grande Tenemos bastantes jóvenes Presentes Que es lo más importante ¿Verdad? La juventud ¿Y para qué se pueden involucrar? Pues lleguen Para conocer de esto Y no más Piden información Porque los cursos Siempre están abiertos Estamos siempre abiertos El taller de danza Contemporánea Es justamente eso Una extensión De compañía contemporánea Agribuyendo el género Porque ya pronto Tendremos ya La visita del maestro Pedro García De México En la cual viene a dar taller Y viene a montar Un espectáculo Solo con compañía contemporánea Artidanza Y cerramos el taller de danza Y cerramos nuestro año Y cerramos nuestro año En la sala experimental Pilar Aguirre Del Teatro Nacional Rubén Darío Es un evento grandísimo Y con gran honor Realmente de que un maestro mexicano Venga a trabajar con nuestra compañía A nivel profesional Se la dan Este espacio Definitivamente Para seguir creciendo Seguir aportando Al género de la danza En todas sus manifestaciones Y seguir creciendo Como artista Y darle oportunidad A esos jóvenes Que sean reconocidos A nivel nacional Muchas gracias Igual manera Usted se ha ido Dos por uno Hoy Yo la información Y se dio Información Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio web www.canal12.com.niv ¡Gracias!